Hola amigos, ¿cómo están? Nos volvemos a reencontrar a través de este canal para seguir compartiendo con todos ustedes algunas melodías de nuestra música folclórica. En este caso vamos a mostrar cómo tocar una chacarera que me han pedido algunos de los seguidores de este canal. La chacarera titulada Camino al Amor, muy grabada por muchísimos artistas y bueno, obviamente nos viene a la cabeza esa gran interpretación, gran versión de Peteco Carabajal junto a Jacinto Piedra. Esta chacarera está situada en la tonalidad de Amor y para su punteo, para su melodía, su introducción, vamos a trabajar simplemente con cuerda 1 y con cuerda 3. Obviamente no difiere demasiado con los punteos que hemos visto con anterioridad en el resto de los videos. Vamos a ir trabajando con los espacios 4, 5, 7, 8 y 9 y 10. En algunas ocasiones van a sonar de forma simultánea, o sea que van a sonar a la misma vez y en otras van a sonar primero una cuerda y luego la otra. Vamos a comenzar. Como verán no tiene demasiadas dificultades, lo que hacemos básicamente es partir desde el quinto espacio del La, vamos hasta el Si, hasta el Do y llegamos hasta el Re. Para la vuelta hacemos prácticamente lo mismo, solamente que vamos salteando algunos de los espacios. Agregamos el cuarto, hacemos el séptimo y llegamos al quinto. Lo hacemos con un poquito más de velocidad. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Agrego como última cosita que está en la tonalidad del La menor, como dijimos. El acompañamiento para este punteo es simple. Trabajamos con Re menor, con La menor, con Mi mayor y con La menor nuevamente. Queda más o menos así. Bueno amigos, ahora sí, espero que les haya gustado el video del día de hoy, que les sea útil. Y bueno, pueden seguir pidiendo algunos temas en los que les podamos ayudar. Aquí estamos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Chau.